Bueno, finalmente se soltó la noticia de que Madonna abriría un gimnasio en la Ciudad de México. Con qué peculiaridad que este centro deportivo tendría la visión de la cantante referente a lo que debería ser un gimnasio. Esto quiere decir que cada una de las áreas localizadas dentro del lugar debería ser específica y detallada para la disciplina que se iba a impartir. Por lo tanto, el proyecto sale en secreto primero a través de la cantante y su equipo. Se juntaron con algunos socios y los mexicanos fueron los afortunados en tener la premier de lo que sería uno de los grandes eventos de fin de año en la Ciudad de México. Te presentamos a continuación todo lo sucedido en la alfombra roja de esta semana de este 29 de noviembre del 2010, donde Madonna hizo su arribo a esta Ciudad de México y que posteriormente, pues bueno, volvería loca a toda una ciudad completa. Se le conmemoró como la ciudadana del Distrito Federal por parte de su jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y también otras conmemoraciones que se le dio una vez la visita de Madonna en México. Les presentamos la Red Carpet de Hard Candy Fitness en México. Después de exactamente dos años del famoso Sticky and Sweet Tour, Madonna regresa a la capital mexicana, pero ahora bajo el concepto Hard Candy Fitness. Un centro de ejercicios diseñado totalmente con la visión de la cantante, referente a lo que un gimnasio debería de costar tanto en aparatos de ejercicio, disciplinas, rutinas, espacios recreativos, áreas para ejercicio cardiovascular y baile. Desde la Ciudad de México donde nos encontramos en lo que viene siendo la premier mundial de Hard Candy Fitness. Este es el centro deportivo que Madonna abre en la Ciudad de México y bueno, nos encontramos aquí previo a la alfombra roja, en el cual en estos momentos ya la están armando todo lo que va a ser el espectáculo en que hoy en la tarde se presentará la cantante en vivo y en persona aquí en la Ciudad de México para dar esta apertura, esta inauguración junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces nosotros nos encontramos aquí para llevarles la transmisión precisamente para Cablecom. También pueden checar todos los detalles a través de madonnamexico.com. Ahí encontrarán todos los detalles de este acontecimiento que se está celebrando aquí en la Ciudad de México, puesto que es uno de los primeros de 20 gimnasios que abrirá alrededor del mundo. La Ciudad de México se congratuliza de tener esta oportunidad de ser los primeros en tener esta visión que Madonna tiene referente al ejercicio. Según ella, el ejercicio y la espiritualidad van de la mano. En Hard Candy Fitness no se escatimaron gastos. Incluye la más alta tecnología para el seguimiento físico de los atletas, nutrición y espacios adecuados. Para la apertura de tan significativo lugar, se llevaría a cabo la inauguración oficial el 29 de noviembre del 2010 con una invitada muy especial, la mismísima Madonna. Para las 8 de la mañana, todo corría como cualquier lunes de trabajo en el Distrito Federal y se podía apreciar cómo ya se encontraba en pie el área en que sería colocada la tan esperada alfombra roja. Con ubicación en Bosques del Durazno número 47, varios curiosos observaban los trabajos realizados, algunos hasta desconocer el origen del evento, pero la llegada de los fans de Madonna que ya estaban más que listos para la gran gala programada en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, causaba la tensión de los transeúntes. La emoción se desbordaba cada minuto que avanzaba y algunos clubes de seguidores se preparaban para darle la bienvenida a la reina del pop. Bajo el eslogan Mexican Dudes Better, traducido algo así como Los Mexicanos Lo Hacen Mejor, se identificó el único club oficial autorizado por la cantante, el dominio de internet www.madonamexico.com, quienes emocionados cantaban y disfrutaban de la experiencia única de conocer a su ídolo. La llegada de invitados especiales fue todo un acontecimiento, desde el arribo del DJ que amenizaría la noche con su música, Paul Ockenthal, DJ que abrió los conciertos del psique and sweet tour alrededor del mundo. Socios del gimnasio, al igual que invitados especiales, hicieron el recorrido por la alfombra roja. Y la otra cara de la moneda no podría faltar. Algunos otros con mucha arrogancia creían que el acceso a las instalaciones sería fácil, como en el mundo en el que creen vivir. Otros personajes se acercaban, tratando de aprovechar una oportunidad de entrar. La planilla de trabajadores controlados y en orden hacían su llegada. Un helicóptero de la policía y los promocionales móviles de Heart Candy Fitness le daban ese toque de glamour a lo que se convertiría en el mayor evento de fin de año. A las 7 de la noche llegó el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, con su acostumbrada comitiva de seguridad, el cual no fue del todo bien recibido por el presente público, quien lo consideraban oportunismo político. Los invitados especiales parecían hacer caso omiso a las indicaciones de logística, que aunque muy diabolengo y apellido, demostraban escasa educación. Asombro y morbo por ver llegar a la cantante, hasta que tuvieron que llamar la atención en público y en bocinas a todos los estancados en la alfombra roja. Cuando la tensión y la adrenalina aumentaba en punto de las 19 horas con 40 minutos, el deseo de muchos se volvió realidad. Había llegado la invitada especial de la noche. Madonna. Envuelto en un dispositivo de seguridad, hizo su arribo al ya prestigiado lugar saludando a los fans desde que se acercaba en una camioneta color negro, la cual una vez que se detuvo salió con la mano levantada agradeciendo la recepción por parte de sus seguidores mexicanos. Y posteriormente atendería a diversos medios de comunicación que la esperaban con ansia para obtener algunas palabras de la también acción. Y si tienes un objetivo y quieres algo malo, vas a trabajar por eso. Creo que nadie puede relacionarse con eso. Muchos lugares que voy a ir a son considerados peligrosos, sea Tel Aviv o Río. Eso nunca me deja de ir a un lugar para poner en un show. Así que no estoy enredada de eso. Creo que tengo buena seguridad y no estoy preocupada de eso. El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, la condecoró como ciudadana distinguida del Distrito Federal, otorgándole las llaves de la ciudad. Y posteriormente se realizaría el acto inaugural del primero de 20 gimnasios que Madonna pretende abrir alrededor del mundo. Ahora tenemos a Madonna, la primera ciudad del mundo donde ella abre este gym. Me parece que es un mensaje muy fuerte de respaldo, de apoyo, de reconocimiento a la ciudad. Una de las actividades más esperadas era la superclase de baile y rutina que la misma cantante impartió a 21 invitados del lugar. Considerando también a dos verdaderos fans que portaban su playera de Mexican Do It Better, conmemorativa de su club oficial mexicano madonnamexico.com, quienes agradecidos lloraron y agradecieron el gesto bailando a la par de una de las cantantes más famosas del mundo, de la música contemporánea. A la medianoche Madonna dejó el lugar para dirigirse directamente a tomar su avión, que la llevaría de regreso a la ciudad de Nueva York, para continuar con sus múltiples proyectos. El terminar la edición de su próxima película titulada Ui, la preparación de un nuevo disco y la organización de su próxima gira con la que prometió regresar a Tierra Azteca. Uno de sus lugares favoritos con la que se siente identificada con su ecléctica energía, tradición y cultura, ya que como México no hay dos. Aquí estamos en México. Madonna siempre rodeada de polémica en la Ciudad de México, no podría ser la excepción, al día siguiente de esta gran inauguración con bombo y platillo, con el jefe de gobierno del Distrito Federal y muchas otras personalidades más del ámbito político y empresarial, resulta que sale la información de que este lugar sería clausurado debido a falta de documentación y autorizaciones para el uso de suelo del comercio, así como también de algunos permisos que faltaban para que funcionara como debería de ser. En dos días se arregla la situación y este gimnasio Heart Candy Fitness inicia operaciones a partir de esta semana, como debe de ser y como Madonna lo planeó desde un inicio. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más de Madonna en México, puesto que dio una super clase y le tenemos imágenes en exclusiva solamente aquí en el Sandra Show, Visión 10, Kalecao. ¡Suscríbete al canal!